... Bueno, estamos en plena jornada, María Elena. ¿Están cubiertas las expectativas? Superadas totalmente las expectativas. Primero, buenas tardes, perdón. Superadas completamente. La verdad que quedamos emocionadas por la gente. Con una apuesta muy interesante, que la gente se ha dado cita y que están pasando un buen momento, ¿no? Sí, y sobre todo eso marca el compromiso de la gente con nuestra ciudad. Es lo primero que marca. ¿Cómo se vive esta jornada? Estamos muy contentas, muy contentos todo el equipo de que estuvimos trabajando para esto, para escuchar a los vecinos, para escuchar cuáles son las distintas problemáticas de personas que atraviesan la discapacidad, para llevar a cabo un plan de trabajo mejor. Así que ampliamente superadas nuestras expectativas. Digo, lo que vengo destacando desde el otro día que hicimos la nota con María Elena y tanto con Pame, digo, en función de equipo se trabaja. Pero principalmente, creo que la función, lo que más hay que destacar, que es un equipo con gente que está capacitada para realizar un tipo de trabajo como este. Nosotros venimos trabajando hace mucho, tenemos actores involucrados de todas las áreas, profesionales de la salud, padres, gente con discapacidad, para que todos aportamos algo y buscamos las soluciones y hacemos esto. Tratamos de llevarlo a los distintos vecinos. Desde todo lo que pasa por ustedes, ¿cómo se vive en este tipo de jornada? Es muy gratificante ver que la familia se dio cita un día domingo, cuando generalmente todos queremos descansar y estar en nuestros hogares, de venir, de trasladarse, de traer a sus hijos y de participar de manera activa de las distintas propuestas que trajimos. Pasar un buen momento con juegos, la diversión, lo recreativo, la gente que comparte las sombras y que, bueno, después van a tener la parte artística también. También, también ya va a estar por llegar el número de Osvaldo Bulacio y ya hemos compartido juegos. La verdad que... Y también compartir entre todos la conversación, la charla, el poder escucharnos. Está como el redondo cerrado hoy a la tarde. Bueno, en nombre de Arroyito Ciudad, el agradecimiento, no solamente por esta posibilidad, sino todo lo que nos han venido entregando en materia de información. Bueno, muchas gracias y también agradecerles a ustedes que vengan a cubrir esto, que vean que se hizo realidad un sueño que teníamos, poder juntarnos y poder compartir, simplemente. Bien, un mensaje para toda aquella persona que se tiene que sumar a este tipo de cosas porque es muy integrativa. Estamos abiertos a todas las sugerencias que tengan. Nuestro equipo se puede sumar. Toda la gente que crea que puede ayudarnos o que tenga ideas nuevas o que esté atravesando alguna dificultad, se puede sumar, puede venir. Nosotros estamos para eso, para escuchar, para fortalecernos como equipo y poder trabajar mejor. Nuevamente, gracias. A ustedes.